La decimoquinta edición de la Bienal de La Habana versa sobre la línea de mediación, colaboración y la interdisciplinariedad. Tres núcleos conceptuales que persiguen que los artistas vivan la experiencia de crear, junto a los habitantes de las comunidades, obras visuales que embellezcan el urbanismo de la nación caribeña. El suceso artístico se encuentra cumpliendo 40 años de existencia. Horizontes compartidos es el eslogan que identifica a la Bienal, diseñada como una red afectiva que apuesta por el respeto a las diferencias, la valoración de los saberes y experiencias distantes de modelos homogéneos. Este es un trabajo de Indira Pavo Sánchez en colaboración con Alain Argote Espinosa en la edición para Radio Ciudad de La Habana.